Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el equipamiento maldito y el trofeo Maldiciones Bélicas en Dragon Quest Builders 2. En total hay tres equipamientos malditos, un escudo, una espada y una armadura. Las recetas para crear este equipamiento se consiguen al derrotar a ciertos monstruos super fuertes, y al equipar cualquiera de ellos conseguiremos el trofeo Maldiciones Bélicas. Hay que tener en cuenta que si nos equipamos cualquier equipamiento maldito tendremos una maldición que hará que algunas veces no golpeemos. Para quitarnos el equipamiento maldito tendremos que usar unas sales anti-maldiciones que podremos crear en la mesa de trabajo. A continuación enseño la localización de los monstruos super fuertes que nos otorgan las recetas del equipamiento maldito y también la localización de todos los materiales que nos harán falta para crearlo. Vamos a ver qué va! No, parece una gran ruta en el barco de la arena. Para pechpetto a los monstruos superiores del equipo, vamos a ver cómo rescatar el salenamiento de los monstruos superiores el otro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!